Y hey, ¿cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a este video, pues bueno, continuando con la serie de Soy nuevo en Linux, Ubuntu porque me lo recomendaron, pues bueno, decirles que, y serles súper honesto que yo no soy tan fan de Docker, update primero, actualizamos la lista de repositorios, y pues bueno, el Jams, que por cierto, pásense por su canal, es miembro del canal, les voy a dejar ahí su canal en la descripción Él, pues utiliza Podman, ¿no? Y sería un poquito contradictorio no apoyar a Podman siendo usuario de Linux Aparte, a manera general, hay muchísimos más proyectos en cuanto a extensiones, complementos, variantes, forks, utilidades porque pues es un tanto, por decirlo así, código abierto, ¿no? Pero pues bueno, nunca falta, nunca falta que por ahí tengas algún cliente, alguna persona tal vez un poquito más fanática, que sí te diga No, pues es que yo lo quiero en Docker, ¿no? Docs, y pues nos vamos a ir a la documentación oficial ¿Cómo obtener Docker? Para Linux, y en este caso pues Ubuntu, Ubuntu porque nos lo están recomendando Algunos prerequisitos y cómo instalar la versión para escritorio y demás, ¿no? Este, yo estaba viendo aquí también, hay otra parte de la documentación, no sé exactamente dónde, pero bueno Docker install in Ubuntu Install Docker Engine, aquí este, este sí lo siento como que más completito Porque es el que te remueve los conflictos, el otro está como que muy Muy enter, enter, enter Aquí nos da varios métodos de instalación, ¿no? Para el escritorio y el command line Y este en realidad es el que más me gusta porque hace uso del LSB release Para poder crear un repositorio basado en tu versión de Ubuntu Entonces, yo estaba aquí leyendo esta parte prácticamente que vamos a copiar y pegar los comandos Porque pues así lo indica, ¿no? Literal Pero yo no voy a estar utilizando esta parte donde específicamente manda a Ubuntu, ¿no? Bueno, Linux como tal, no todos para, ya saben quién, para don experto en todo Este no todos se apoyan de la misma versión Bueno, miren, por ejemplo Aquí NeoFetch Ubuntu 22.04 Muchas veces el usuario está acostumbrado a A que la instrucción la busque ¿Cómo hacer esto en Ubuntu 22.04? ¿Cómo hacer esto en Ubuntu 22.10? ¿Cómo hacer esto en Ubuntu 23.4? ¿Cómo hacer esto en Ubuntu 23.10? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, para terminar con eso y un poquito hacerlo más complicado Para que no esté tan aburrido Vamos a apoyarnos de, como les vuelvo a repetir No en todos los Linux, pero sí en la mayoría Si nos pasamos a la carpeta DTC Que es donde está la configuración Vamos a encontrar o el LSB Release O el OS Release Y si probamos lo que hay en el OS-Release Vamos a encontrar Datos acerca de la información del sistema En este caso, uno de los más importantes Es el Codename o nombre código Y como tal, esta parte que es la más importante Entonces, yo estoy complementando esta parte ¿No? Que como les digo, mucho de esto lo vamos a estar copiando y pegando Literalmente, porque pues es lo que requiere Y otra parte la vamos a estar complementando con el OS-Release Para que independientemente de el sistema que tú estés ocupando Te pueda servir Incluyendo las derivadas ¿No? No todas, obviamente Eso ya depende de hasta qué punto le movió el desarrollador Entonces, yo aquí tengo en la pantalla de abajo Una ventana con la documentación oficial Y vamos a ir haciendo énfasis en los puntos clave ¿No? Entonces, primero que nada Me voy a pasar Bueno, vamos a cerrar Abrir una nueva Lo voy a maximizar Y le voy a poner sudo apt remove docker Y docker-engine Y docker.io Esto es muy importante ¿Por qué? Porque en ocasiones Hay versiones Que entran en conflicto con la versión instalada ¿No? O incluso tener versiones de docker previamente Suele causar conflicto Entonces, muchas veces no se hace tanto énfasis en esta parte En los videos que hay por ahí Porque sí, muchas personas que les gusta Linux También tienen esta parte Pero no hacen énfasis en esto Y se supone que se dedican a usar docker Entonces, primero Lo vamos a desinstalar En dado caso de que Hubiese algún residuo por ahí O no sabes si alguien más lo instaló Seguido de esto Para poder instalar cosas Vamos a darle el update Para verificar que la lista de repositorios Pueda permitirnos instalar algunas dependencias Y Incluso aquí algunas cosas Yo las he visto Que las están ocupando todavía Con el apt-get En algunas ocasiones Y nosotros lo vamos a hacer Un poquito más moderno apt-install apt-transport-https Esto es para que admita El transporte del security socket layer Aquí vamos a ponerle K-certificates Vamos a ocupar una herramienta indispensable Que yo creo que todos tienen Que es curl Y esto que se llama GNUPG GNUPG Y lo más importante El LSB-release Así como está el OS Release En los Linux También está el LSB Release Está un poquito más sencillito Pero por si no lo tienes Para apoyarte de ahí Y sacar los datos ¿No? Entonces Verificamos que todo esté bien Le vamos a dar un Enter Y en este caso Este Nos dice que todo está instalado En la nueva versión En este caso Pues nos dice que este se instaló De manera manual Que este también ya está instalado En su última versión Y aquí te está diciendo Que yo no lo descargo Porque ya lo tengo ¿No? Entonces Primera parte Esto ya está bien Ahora Aquí viene lo poquito complicado Voy a limpiar Para que no se confundan Y le voy a poner Concur Que es para copiar FSSL Y le vamos a poner La dirección En este caso De donde se obtiene El sitio oficial De Docker Pero Con una Pequeña variante Aquí le vamos a especificar Que estamos en un Ubuntu ¿No? Ubuntu Porque así está guardado Aquí Si tú eres un poquito Este Más experimentado Pues le puedes poner Debian Por ejemplo ¿No? Según tu uso Yo me voy a quedar Con Ubuntu Porque ese es el más genérico Y le vamos a poner GPG Que ese es el formato Que utiliza Le vamos a poner Este símbolo Que se llama Palito Y le vamos a poner Sudo GPG Y Giongion They are More Giongmedio O Slash o diagonal Y la ruta USR Slash Shard Que es donde se aloja K-Rings Que es donde normalmente Están los repositorios K-Rings Y también lo podemos Autocompletar Con el tabulador Y aquí lo vamos a Generar como Docker Gion Archive Gion K-Rings Y con su Respectivo Formato GPG Ahora ¿Qué es lo que Estamos haciendo? Lo que hay En esta dirección Ajá Va a ser Pues como un texto Plano Vamos a Decirlo así Ajá Y esto Este que Tenemos aquí Es la llave GPG Esto normalmente En los Linux Tiene Por decirlo así Un formato Pero debe de tener Cierto nombre Por eso es que lo Hacemos así Entonces Si nosotros Aquí vamos a Minimizarlo Vamos por ejemplo A esta ruta Que estamos Utilizando USR Shark K-Rings Esta Para que ustedes Lo entiendan De nada sirve estar copiando Y pegando comandos Si no están entendiendo Lo que se hace Entonces Si yo le doy un Change directory A esta ruta Aquí Dependiendo Si tenemos Por ejemplo Este Google Chrome Instalado Microsoft Teams Skype Mayormente Aquí vienen Sus Sus GPG En dado caso Que lo requiera Aquí Que le estamos Diciendo Con Curve Cópiame Lo que hay en esta dirección Que es lo de Ubuntu La firma de Ubuntu Y Guárdamelo En esta ruta Con este nombre Entonces Aquí vemos Como no tengo Nada Que diga Docker Archive K-Ring Entonces Al darle aquí El enter Aparentemente No pasa nada Lo que hizo El comando De arriba Fue Agregar Entonces Aquí Listamos Nuevamente Y ahora Aquí ya Tenemos Este Que dice Docker Archive K-Ring .gpg Y si Nosotros Somos Minuciosos Y vemos Lo que hay Aquí Pues es La misma Meriquetengue Raro Letras Raras Cosas Raras Alienígenas Símbolos Illuminati Reptilianos Entonces Eso básicamente Es lo que hace Te lo guarda Con ese Formato Ahora Una vez Que Que tenemos Vamos a pasar A crear El repositorio Aquí es donde Viene Pues El Ahora sí Que el Meallo del asunto Vamos a ponerle Echo Y lo vamos a Autocompletar Para ir explicando Este A qué se refiere ¿No? Esto es para Guardar algo Con El formato De Dep Y aquí Es donde me va a fallar Mi distribución De teclado Voy a Copiar y pegar Algunos Símbolos Especiales Pero lo voy a Tratar de Escribir lo más Posible ¿No? Vamos a ponerle Arc De Architecture Y esto va a ser AMD64 Esto va a ser Signet O firmado Por En este caso Lo que hay En lo que acabamos De guardar ¿No? Que es la ruta Aquí yo la tengo Ejemplificada ¿No? Voy a copiarla de aquí Para no hacerlo tan tardado Lo que hay en esa ruta ¿Y cómo se llamaba Nuestro archivo de llave? Ah no Pues que Docker Guión Archive Guión Kring Guión GPG ¿No? Y vamos a cerrar Lo que es el El corchete este Y le vamos a poner Una Slash Invertida Slash Invertida Y vamos a dejar Un espacio Y le vamos a poner HTTPS Por eso es que Nosotros habíamos Colocado El protocolo Este del HTTPS Para que nos pueda Leer Este apartado Aquí Vamos a Copiar esta parte De lo que es El este La documentación Oficial ¿No? A ver Permítanme tantito Espacio Aquí está Hizo un salto Bien feo A ver Permítanme 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 Hizo un salto Bien feo Ahí está Y vamos a ponerle En este caso Hacia donde O para que Hacia Ubuntu Y en este caso Vamos a ponerle Símbolo De De dólar Y le vamos a poner Entre paréntesis LSB Y un bajo Release Y aquí es donde Nos Nos empieza a dar Lo mismo Un poquito La versión De Ubuntu Que nosotros Tengamos No importa Si en un futuro Sale la Versión 25.04 Porque vamos a poder Hacer esta instalación En este caso Apuntando hacia lo estable Cerramos las comillas Y Allí ya termina La parte Del eco ¿No? Y vamos a ponerle Palito Y vamos a ponerle La slash Invertida Nuevamente Recuerden que Este Aquí explicación También Cuando es una Slash Así como HTTP 2.2 Diagonales A ver si no se me Aplica el efecto Espejo aquí en la cámara Pero cuando es así Cuando es la Diagonal así Quiere decir Que está Apuntando Hacia Internet ¿No? Cuando viene De fuera De tu computadora Cuando es la Slash Hacia acá Así Hace alusión A una ruta Local Es decir Dentro de tu equipo Entonces aquí Lo que le estamos Diciendo es que Que lo tome Del mismo equipo Indicándole La ruta Que en este caso Con permisos Administrativos Vamos a ponerle Ti Algo que ya habíamos Visto en En este En Twitch Y vamos a ponerle Etc Slash Normal APT Y en este caso Sources Punto List Punto D ¿Por qué Punto List Punto D? Porque Si nosotros Nos pasamos A esta ruta Nuevamente Explicando El porqué De las cosas Porque aquí Lo que se enseñan Son fundamentos Vamos a darle Etc APT Y en esta parte Vamos a tener El sources List O el repositorio Este Natural De la distro ¿No? Por ejemplo Change directory Sources list Perdón Nano Sources Punto list Y aquí están Los repositorios Del mismo sistema Los de Ubuntu Puro Normalmente Los que andan Vendiendo cierta Distro De dudosa Procedencia Y soporte Extraño Almacenan Sus repositorios En sources Punto list Punto D Entonces Ahí están Los que son De cierto modo Personalizados Entonces Aquí donde están Los personalizados Vamos a meter Todo esto ¿No? Toda esta información La vamos a meter En el sources List Punto D Y ya por último Sería como que darle El mismo formato Que te está manejando Ahí abajo En este caso Vamos a ponerle Para que no entre En conflicto También Por si ya existe Alguna Porque esto No lo estoy descartando Vamos a ponerle Aquí Diagonal Normal Y le vamos a poner Docker Uno Aquí permítanme Diagonal Normal Docker Uno Punto List Y esto nos va A devolver O un símbolo De mayor que Dep Null Entonces Todo esto Queda en una sola línea Pongan el video A máxima resolución Para que vean Cuántos espacios Hay Echo Todo esto Con su arquitectura Firmado por Nuestro archivo Keyring Apuntando Hacia esto Que es el de Ubuntu Tomándolo Y autoacompletándolo Con lo que hay En nuestro LSB Release Aquí Aquí es LSB Release CS Aquí permítanme un poquito CS Y en este caso Cerramos paréntesis Vamos a instalar la versión estable Aquí también lo puedes acompletar con lo testing Cosa que no recomiendo Pero es posible Damos un espacio Palito Espacio Slash Invertida Sudo T ¿Por qué sudo? Porque necesitamos Permis administrativos Y en este caso Carpeta de configuración APTSourceslist.de Porque no lo vamos a hacer Directo Como le hacen ciertos canales Sino Este En la En donde está la de terceros Y lo vamos a guardar como Docker 1.list Y eso sería Prácticamente todo Entonces Si nosotros lo hicimos Correctamente Aquí nos va a generar Nuestro Docker 1.list ¿Por qué Docker 1? Porque Hay distros Sobre todo la derivada Y la derivada De la derivada Que ya tienen su propio Archivo de Docker Entonces Cuando tú Hagas la opción De instalar Te va a tomar El que viene por omisión El que viene con el nombre Solito El de Docker Normal No El nuevo El que tú estás creando Entonces Te va a dar error Porque la llave No coincide con la versión Por omisión del sistema Porque es una externa Entonces Lo que le estamos diciendo Al sistema Es No me leas lo original Leme la que dice Docker 1 Así Entonces Vamos a darle un enter Aparentemente No pasa nada Aquí A ver Vamos a ver Donde me equivoqué Vamos a copiarlo Nuevamente Sudo El comando Sudo Del bla 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 El comando Sudo No funciona Ok A ver Déjenme checarlo Porque aquí no se ven Los altos de línea Como en el En el ¿Cómo se llama este? En el Visual Studio Code A ver Eco de tal 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 Arquitectura Firma por Tal Ajá 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 A ver Vamos a darle Queda de la siguiente forma Vamos a ponerlo nuevamente En una sola línea Contra el sí Ahí está Es que le di para arriba Vamos a ponerlo en una sola línea Aquí Aquí dejamos el espacio Nos pasamos hasta el apartado De esta cosa Y la vamos a poner para atrás Y para atrás Ahora sí Nos tiene que quedar De la siguiente manera Este Los usuarios de Debian Deben reemplazar Ubuntu con Debian Entonces Ahí lo tenemos Si lo hicimos correctamente Este Aquí lo que vamos a tener Es nuestro Docker 1.list Ajá Vamos a darle Y No pasó nada Sí Sí estaba bien Pero No lo guardo A ver Ah ya 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 Perdón 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 Satiel Tonto Esto es con permisos Administrativos Zulozu Y vamos a hacer esto ¿Por qué con permisos Administrativos? Porque si no No nos va a dejar Escribir en el sistema Satiel Tonto Ajá Entonces Este Bueno ahí no lo menciona Yo lo estoy haciendo Tal cual como dice La documentación Y también ya tengo sueño O sea ya es Una 54 de la mañana Entonces también Entiéndanme Se me puede pasar Una cosilla por ahí Entonces Seguimos en lo dicho Vamos a darle allí Y yo también me equivoco ¿No? También 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 Yo también tengo sueño Vamos a darle Ahora sí Este Si lo hicimos correctamente Aquí vamos a listar Y aquí Ya tenemos nuestro Docker 1.list Cosa que anteriormente No teníamos Y aquí le vamos a dar Cat Docker 1.list Y ahí tenemos Prácticamente la línea Con la misma estructura Que la habíamos colocado acá Es decir Que me cree con un echo El siguiente texto Que es el que habíamos puesto Allá arriba Corchetes Paréntesis Arquitectura Tomando los datos De esta ruta Con este nombre específico Que es el de la documentación Apuntando Hacia esta parte Que la tomó Del LSB release Y que está En mi caso En mi SBL release Está el Yami Estable Entonces Sería como una manera Un poquito Especial y diferente De hacer esta parte Como les digo Queda en una sola línea Yo creo que Hasta aquí se entiende Más o menos Que es lo que se está haciendo Y vamos a seguir Leyendo lo que es La documentación Esto yo creo que Es la parte más difícil Este Y ya O sea ya prácticamente Lo tenemos hecho Me voy a salir de aquí Y Este No sé si alguno De ustedes Quisiera Este O gustaría Creo que aquí Es legible A ver Ahí es legible Ahí se ve Completo Ajá Si quieren Si quieren Pueden Pausar el video Ponerlo a máxima Resolución Y escribirlo Manualmente Yo se los voy a dejar En la descripción del video Este A ver si me deja Que no creo Porque este símbolo Del mayor que No se puede meter En la descripción del video Pero yo lo menciono Para que Ustedes lo copien Así tal cual Y pues bueno Ya Ya que le sacaron Su screenshot Vamos a darle cancelar Y aperta Me voy a salir Del usuario root Para poder Este Continuar Sudo APT Update Y vemos como El método especial Si nos está sirviendo Y no nos está dando Ningún error Por aquí lo tenemos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está ¿Dónde está? Aquí está Como lo obtuvimos De manera Un poquito Fuera de lo común Ya que damos El update Ya podemos Instalarlo Sudo APT Espacio Instal Docker Guión medio CE Docker Guión CE Guión CLI O command line Y aquí Nos recomienda Este Pero Container Está medio Raro Punto I Este Sudo APT Instal Docker Guión CE Docker Guión CE CLI Container Punto I O Vamos a darle Un enter Container 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 Perdón Container Ya tengo sueño Ya tengo sueño Container Punto I O Ahí lo tenemos Y Este Ya está ¿No? Aquí ya le decimos Que sí Y Bueno ¿Por qué es necesario Hacerlo de esta manera? Porque como les digo Es más como Irte a la segura Independientemente De la versión De Ubuntu Que tú tengas Si el día de mañana Sale la versión 24.04 Pues a ti te va a dar Lo mismo Porque tú Tú estás Estás tomando El repositorio Y la llave Del sitio Oficial Pero lo estás Apuntando Según tu LSB Release O tu OS Release Y pues bueno Ahí da lo mismo Porque el CodeName Va a existir Allí Y obviamente Si para ese punto En el que Ya existe El 24.04 Es compatible Pues ya Se va a instalar ¿No? Entonces Yo soy prioritario De utilizar Este método Porque si tú Utilizas Este de aquí Que Que está aquí Que también Te va a funcionar Te está cerrando Únicamente A la versión Actual ¿No? Y haciéndolo Con el archivo De LSB Release Da lo mismo Que versión Tengas En todos Vas a poder Instalar tu Docker De manera manual Ahora Yo sé que por ahí Don Don Experto En todo También te va a decir Este Que ya vienen En los repositorios Que para qué O por ahí No va a faltar El que brinque Y diga Sudo apt install Docker Y ya acabaste Pues sí Pero Hay Ubuntu Sobre todo Los que utilizan Forks O derivadas De las derivadas O ¿Cómo le dicen ahorita? No recuerdo Respin ¿No? Hay gente que utiliza Respin Y Si tú le pones El método De instalación De un De un sitio oficial Pues te va a dar error Porque tú lo estás haciendo Para un Ubuntu 22.04 Y a lo mejor es Distro de dudosa Procedencia Con versión 5.3 ¿No? Entonces En esos casos Específicos Si te queda Apuntar Al LSB Release Y hacerlo desde allí Porque independientemente De cómo te quieran Chamaquear Con su Este Distro de dudosa Procedencia Finalmente El LSB Release Es al que Va a estar Hablando Por la Distro Te la pueden Pintar De colores Le pueden Poner Nombre raro Le pueden Poner Iconos Igual Paper Diferente Pero sigue Siendo Un Ubuntu Sigue Siendo Un Debian Entonces En esos En esos Casos Si tú Lo haces Con este Método Da lo Mismo Que distro Sea O como La hayan Puesto O que tan Maquillada Te la den Porque la Información La va a estar Tomando Directamente Del LSB Release Entonces Regresa Al video Las veces Que sea Necesario Para que Lo Entiendas Y Si tú Lo hiciste Correctamente Aquí Al darle Docker Guión Guión Versión Ya te va A aparecer La versión E incluso Es una Versión Más Actual Que la Que puedes Encontrar En los Repositorios Este Aquí Ya viene Incluso Pues Más Como Por ejemplo Los comandos Básicos Docker Roon Image Name Que sería El equivalente A Docker Roon Ubuntu Docker Roon Debian Docker Roon Freidora Para ver El estatus Pues no Docker Photoshop Ahí le das Permiso denegado Sudo Docker Photoshop Ahí está Y ahí te va a decir Que el Container Y que el Comando Y que la Magen Y demás Yo no voy A instalar Nada O sea Perfectamente Se pueden Crear Este Cosas De Ubuntu O no sé Este Comenzar a Instalar Allí Cosillas Raras Pero Este Pues Me va a Ocupar Demasiado Espacio Y Pues Pa' Que No Que más Otra Otra Observación Por aquí Así Super Rápido Creo Creo que Es lo Único Hay algunos Acrónimos Aquí Por ejemplo Toker Build Yo en medio T No sé Si quieres Hacer un Webserver Aquí Y ya Y te lo toma Desde un Ubuntu Igual Pero pues Están bien Pesados Manejando Manejando Los Contenedores De Docker Si tienes Uno Allí Te lo Va a Listar Nombre Webserver Detener Un Contenedor Ver Los Registros Eliminar Un Contenedor Prácticamente Lo Que Ya Te da La Documentación Es Lo Que Hay En El Docker Young Young Help Que es Este El Archivo De Ayuda Te da Prácticamente Lo Mismo Que Aquí Este Como Saber El Status Como Actualizar Como Este Copiar Crear Y Demás Construir Una Imagen Y Demás Y Demás Y Demás Docker Build Y Pues Aquí Viene No De 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 Ya Una Vez Que Lo Tienes Instalado Ya Te Manda Los Archivos De Construcción Docker Build El Comando Construye Imágenes De Docker File Y Agregar Un Contexto Para Los Archivos Alocados En El Pad Y Aquí Te da Ejemplo Docker Build Y En Este Caso Esto No El Root File System De Docker Y Ahí Viene Repo Git Bla 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 No Entonces Perfectamente Aquí Ya casi Es como Que copiar Y pegar Pero Esto Ya le Toca A Ustedes Porque Cada Uno Tiene Una Necesidad Diferente No Este Aquí Me Pide Permis Administrativos Le Pongo Sudo Porque Va a Escribir En El Sistema Y Este Ya Empieza A Hacer Sus Cosillas Raras Docker Bull Tal 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 Entonces Te da El Formato Así A Manera General Este Algunas Opciones Creo Que Son Más Completas Que Las Que Te Da El Archivo De Ayuda Igual Cada Uno Tiene Su Su Demás Cuestión Y Por Si Tienes Una Aquí Docker De Firefox Construir Desde Una URL Este Está Interesante Y Pues Ya Entonces Este Aquí Lo Principal Es Esta Parte Que Este Instalado Sin Que Te De Error Ya Lo Demás Pues Ya Este Para Otro Video Pero A Manera General Lo Que Yo Quiero Que Entiendan Era El Comando Grandote Porque Es Importante Hacerlo En Esta En Esta Mini Excepción Y De Esas Pocas Veces Que Yo No Lo Hago Tanto El Este El Salirte Un Poquito De La Documentación Porque En Ocasiones El Mismo Servidor Se Satura Entonces Si Ha Llegado A Pasar Que Tú Quieres Instalar En Base A Una Versión Y No Te La En Cuentra Pudieras De Esta Manera Como Bypasear La Versión Modificar Tu LSB Release Y Si No Te Lo Encuentra Para Para La Versión 22.04 A Lo Te Puedes Meter Al LSB Release O Al OS Release Y Modificarlo Para Que Fuera Como Un 22.10 Entonces Puedes Incluso Hacer Ese Tipo De Tec Y La Versión De Docker La Vas A Poder Instalar Porque La Firma La Estás Agarrando Desde El Instalar De Manera Independiente A A Le Pones Docker 2 Y En Esa Parte Te Metes A La Versión Testing Aquí Es Donde A Muchos Les Va Volar Su Cabeza El Por Que Prefiero Hacerlo Así Porque No Tienes Que Formatear Y No Te Tienes Que Ir A Una Versión Por Aparte Forzosamente Para Tener La Última Versión Y Esto No Quiere Decir Puedes Hacerte Un Respaldo Del LSB Release Original Modificarlo Para Instalar La Última De La Última De La Última Versión De Docker Así La Prácticamente La Que Va Del Desarrollador A Tu Sistema En La Última Versión Soportada De Ubuntu Conocida Por El Hombre O Conocidas Por Algunos De Allá Va A Decir Mi Tontería Entonces A Lo Mucho Independiente O sea Nada Que Ver Con El Sistema Por Algo Se Llamado Que Container Y Todo Eso Te Instalarías Una Versión Superior Entonces Puedes Incluso Hacer Justamente Lo Mismo Pero A La Manera Inversa Modificas Tus Sources Punto List Y Ahora A Mejor Te Bajas A La Versión Que Teóricamente Es Todavía Más Estable Que Sería La 21.10 O La 21.04 Entonces En dado Caso De Que No Te Funcione La Última De La Última Le Haces Ese Don Great O Sigues Bajando Por Si Necesitas Una Característica Especial Y Todo Sin Moverte De La Distro Rara Vez Que Hasta El Momento A No Me Ha Pasado Porque No Hay Tantos Cambios Como Muchas Veces El Usuario Piensa O Como Te Lo Hacen Ver En Las Reviews No Hay Tantos Cambios A Nivel De Librerías Creo Que Ya Se Está Llegando El Punto En Donde Se Está Asentando Se Está Estandarizando Y Realmente Las Novedades Que Te Dan Son Mejoras Del Sistema Más No En Cuanto A Herramientas Todavía Ya Va De Cierto Modo Como Que A Su Ritmo Entonces Por Esto Yo Considero Esta Opción Mejor Porque Tienes El Control Total Creo Que Sería El Punto Número Uno Puedes Instalar Cualquier Versión De Docker Sin Importar Si Es La Más Nueva La Más Vieja O La Más Estable Y La Otra Puedes Hacer Ese Minimay Bypass Por Si Necesitas Una Característica Especial Y Por Si Temporalmente El Servidor Que Luego Se 2.0 10 Y Lo Más Importante Punto Número 5 Que Este Da Lo Mismo Como Te Maquillen La Distribución Que Si Derivada De La Derivada De La Derivada Donde Nada Más Le Cambiaron Los Iconos Y El Wallpaper Porque Los Datos Los Está Tomando Del LSB Release Entonces Aquí Yo Les Pido Que Lo Tomen Un Poquito Más Como 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 Tech Que Como Método De Instalación Porque Si Tú Lo Quieres Así De Siguiendo La Documentación Pues Prácticamente Copiar Pegar Enter Copiar Pegar Enter Pero Esto Si Lo Siento Un Poquito Más Más A Mano Y Ya Una Vez Que Estás Entendiendo Que Es Lo Que Se Haciendo Pues Incluso Incluso Como Yo Les Dije Este Aquí Donde Hay Una Parte Donde Utilizamos La Palabra Ubuntu Que Es Esta Imagínate O sea A ver Si Si Ya Lo Si Ya Lo Si Ya Lo Leíste Si Ya Lo Descifraste Levanta Tu Mano Eso Que Estás Pensando Se Puede Hacer Ahí Le Puedes Poner De Bien Se Acuerdan Que En Uno De Los Videos Anteriores También Le Pedimos Prestado El Repositorio A Debian Porque En Ubuntu No Lo Encontramos Que Fue En El De Post Gis Pues Aquí Aplica Esa Misma Regla Simplemente Cambias La Palabra Ubuntu Por Debian Y Lo Demás Pues Para De Contar Porque Puedes El Mismo Método Aplica Entonces Este Pues Meramente Como Curiosidad Si Tú Lo Quieres Ver Así Va Haber Gente Que Diga Ay Es Se Puede Pero Tal vez Para El Usario Promedio Está Bien Pero Pues Para El Ojo Penetrante Este Por Ejemplo Uno De Ellos Que A Mi Me Sorprendió Bastante Es El Buen Isaac Este Un Amigo De Allá De Las Españas El Isaac De Los Scripts Se Dio Cuenta Cuando Yo Empezaba A Recomendar Las Cosas Usando El LSB Release Como Referencia Porque Ahí Da Lo Mismo Lo Está Tomando Directamente Del Sistema No Lo Estás Descargando Ya Modificado Entonces Ojito Allí Porque Si Tú Ya Te Diste Cuenta De Las Posibilidades Que Puedes Hacer Esto Pues Pues Imagínate No Te Con Con APT Que Es Únicamente El Administrador Te Descargas El RPM Y Lo Puedes Convertir A .de Lo Instalas Y Asunto Arreglado O Si Lo Quieres Hacer Todavía Más Manual De Este Mismo Repositorio Que Estamos Generando O Creando Te Lo Bajas Como Fedora Lo Descomprimes Y Lo Metes En Su Ruta Correspondiente Que Lo Quieres Hacer Más Genérico Lo Metes A La Carpeta De Binarios Le Creas Su Lanzador Y Ya Está Lo Agregas Al PAN De La Terminal Y Ya Lo Tienes Pero Esas Son Cosas Que Únicamente Vamos A Ver En Twitch Por Términos De Ya Saben Dónde O Si Le Dan Like Para Ver Las Técnicas De Defensa Contra Las Artes Obscuras Que Ya Serían Prácticamente Todo Espero Que Les Haya Gustado Este No Se Si Le Ponga Método Alternativo O Método Avanzado O No Se Como Le Ponga Pero Este Tipo De Cosillas Este Si Es Lo Que Va Abriendo Un Poquito De Paso Entre El Usuario De Ubuntu Al Hacer Esa Transición Al Usuario De 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 Porque Ya Lo De Hacer Simple Y Lo Empiezas Hacer Personalizado O Customizado Para Los Más Puristas Que Como Me Can Gordos Entonces Este Sería Prácticamente Todo Espero Que Les Haya Gustado Cualquier Duda Sugerencia Comentario Trauma O Insulto Lo Dejan Allá Abajito En Cuanto Los Lean Les Respondo Amablemente Claro Está Y Pues Esa es la Diferencia Que Prácticamente También Nadie Te Lo Explica Y Si Tú Estás Entendiendo Este Principio Lo Puedes Transpolar A Los Métodos De Instalación De Otras Herramientas Que Mucha Falta Hace Porque Nadie Sabe Que Existe En Esto O Más Bien Se Han Perdido Los Valores Con El Paso Del Tiempo Y Están Como Aquel Personaje Que También Dice Que Quien Ocupa La Terminal En 2024 Pues Tristemente Si Se Ocupa No Entonces Este Pues Bueno Esto Te Está Dejando Algo Bueno Denle Like Comenten Suscríbanse Vamos Por Los 75 Mil Subs Y Pásense Por El Canal Del Buen Jams Estará También En La Descripción Para Que Tengan La Alternativa A Docker Y Lo Hagan En Podman Y Tiene Videos Muy Buenos De Podman Y Tiene Monas Chinas Así Que Pásense Por Su Canal Que Otra Cosa Saludos A Todos Y Si Quieren Donar Paypal.me Es la Satiel Si Quieren Apoyar Con La Causa Se Pueden Ir Como Miembros Desde Medio Dólar Puse El Precio Más Bajito Que Me Dejó Youtube Y Pues Bueno Todo En Pro De Seguir Mejorando La PC Y Si Me Quieres Regalar Algo Está La Wishlist De Amazon Que No Es De A Fuerzas Para Los Que Se Molestan Pero Ayuda Enormemente Y A Mi Me Hace Feliz Y Si Yo Estoy Feliz Hago Muchos Tutoriales Entonces Eso Sería Todo Y Ahora Si Me Voy A Dormir Porque Últimamente Últimamente Por Estarle Testeando En El Yuggis Si Le He Estado Dando Duro Pues Ya Me Voy Durmiendo A Estas Horas Si Se Acuerdan Del Video De Ayer Lo Estuvimos Grabando Como A 5 De La Mañana Entonces Yo Creo Que Me Voy A Dormir Más Temprano Este Nada Más Entonces Like Si Quieren Videos Largos Así Como Estos Donde Se Explica A Detalle Porque Aquí Lo Que Se Trata De Dar A Conocer Son Fundamentos El Porqué De Las Cosas Para Estar Copiando Y Pegando Comandos Ahí Está El Canal De Tu Linux Tuber Pásate Por El Canal De Tu Linux Tuber Ahí Si Copiar Y Pegar De Post De Relleno Aquí Seguimos Documentación Oficial Y Si Se Puede Y Lo Permite Indagar Un Poquito Y Explicar Esto Es Esto Esto Apunta Hacia Acá Esto Lo Descarga De Aquí Y Lo Mete Aquí Pero Para Meterlo Aquí Necesitas Tal Permiso Si Está En Formato Illuminati Reptiliano Mazónico Y Te Lo Pone Aquí Y También Debes De Considerar Que Para Que Funcione Esto Necesitas Esto Y Aquí 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 Entonces Yo Sé Que Es Algo Muy Fácil Si Ya Te Vimos Experto En Todo Que Esto Está Fácil Si Pero Yo Creo Que El Objetivo De Esto Es Que Indirectamente El Usuario Nuevo Porque Somos Usuarios Nuevos Ubuntu Estamos Aprendiendo A Usar La Terminal O La Mal Llamada Consola Y En Algo Tan Sencillo Vimos Como Hacer Muchas Cosas Que Tardo Temprano Estas Muchas Cosas Se Van A Convertir En Pasos Que No Necesariamente Tienes Que Aprender En Una Distro Avanzada Como Fedora Y Cuando Llegas A Fedora Ya Vas A Llegar Sabiendo Entonces Suscríbanse Desuscríbanse Y Nos Vemos En La Próxima Muchos Me Dicen Que No Les Está Llegando La Campanita Bueno Que No Les Está Llegando La Notificación De Mis Videos Yo Les Voy a Explicar Un Poquito El Porqué En Base A Mi Experiencia Este En Mis Estos Ocho Largos Años De Youtube Normalmente Youtube A Lo Máximo De Un Solo Canal Te Notifica Tres Veces Al Día Si Bien Te Va Y Si No Coincides Con Otros Creadores De Contenido Que Publiquen Exactamente A la Misma Hora Te Notifica Unas Dos Veces Ahí Te Aparece En Tu Campanita De Notificaciones El Satiel Acaba De Subir Un Video De Docker Y Podman Y Cosas Raras Y VPN Y Torificado Y Todo eso Entonces Te Da Una Notificación Así Pero Pues ¿Qué Pasa Con El Satiel Que No Se Que Le Está Pasando Que Está Subiendo Videos Todos Los Días Pues Cuando El Satiel Sube Como Cinco Videos Diarios Nada Más Te Notifica De Dos A Tres Veces Esto Es Porque El Satiel Anda On Fire Y Dice Satiel Pues Dale Chance Otros Canales Entonces Ahí Como Hacer Es Desactivar La Campanita De Notificaciones De Mi Canal Y Volverla Activar Y De Esta Manera Si En Algún Punto Youtube Te Dejó De Mandar Las Notificaciones De Cuando Yo Subo Video Que Son Diario Aquí Aunque Sea De Dejen Un Buen Comentario Porque De Verdad Que Si No Nada De Esto Tendría Sentido Y Pues Nada Más Ahora Si Sería Todo Y Nos Vemos En La Próxima Bye